Ay, qué ganas de trabajar tenéis, ¿eh? Es que no queda otra. Después de dos horas, vamos a hacerlo bien ya. Sí, 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 ya que estamos, vamos a hacerlo bien. Después de dos horas, hay que hacerlo bien. A ver. Eh, ¿te has sacado foto? Te has sacado foto, ¿eh? Eso va pa'l Instagram. Esto es una historia, eso es para la historia. Hoy he visto a Ocho en un túnel. Tú tienes pico, Nia. Sí. ¡Nia! ¿Cuántos tienes? Tengo uno de hierro cutre que te puedo dejar que está casi roto, por si te quedas sin. Bueno, lo voy a coger. Ahí, espera, que tengo cosas. Mierda. Mátalo. A ver, está muy bien. Más... 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 Modestalker extraño y Anderet, ¿sabes? Total. Voy a sacarle una de foto. Y luego me voy a quedar con unas cuantas. Más... a ver si mira super descarada buenas ya he volvido he volvido esas fotos que me estás haciendo Nia ¿qué vas a hacer después con ellas? ¿cuáles fotos? tengo tu foto ¿qué estás haciendo en la cara? no, mira ¿esto qué es? también a tu culo uy, te la has quedado tú mierda, yo quiero esa foto ¿esto de aquí? ¿por qué no es carrera? podrías hacer un santuario cual stalker adolescente L.U.L. ah, pues sí, mira mi culo ¿qué es mi culo, Axo? lo quiero ver, pasa a foto dale al shift, dale al shift dale al shift, fochito oh, sí, culo en pompa, mejor ¿eh? ¿has visto? de locos un poco plano pero bueno, estoy yendo al gym al gym, claro tú estás dura sin ir al gym la gente se cree que va y va a tener más culo pero eso no existe ¿de quién es esta escalera? ¿por qué está esto aquí? ¿hola? será de... ¿de alguna mina o algo? sí, de la de Auron tengo 20.000 fotos de ocho chavos ¿ahí está el culo? ahí está tu túnel pasa por aquí así queda requisada la mierda no aprendes, ¿eh? no aprendes, ¿eh? mira que llevo tiempo ya con Minecraft y siempre se me olvidaba la de la comida la comida no estás comiendo, ¿no? no puedo captar el momento ya he comido ya llevo tarde ¿haces fotos también comiendo? todo ay, ya no me puedo quitar uy, uy no sé qué foto he sacado haciéndote laburar, ¿eh? quiero la baja estamos en polo 2 por si os queréis unir venga, yo a lo mejor me paso ahora cuando vea la locura la locura que quiero montar con sus fotos se va a quedar what the fuck ¿sabes? vamos a ser súper jateres, gente del palo de de tener una habitación llena de fotos tengo que hacer las habitaciones de fotos tengo que hacerlas pero no saco tiempo verá que no saco tiempo ya tenemos esto y menos tiempo aún vale, a ver así es deixa el contexto así eres Shelby espero que también se vean como ya está agradecer porque también cuando tú no comoёл yo sé cómo hacerlo es unless sino conOR ven no y es entonces no